¡Muy buenas noches familia! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Rincón de Slóbulus, un nuevo vídeo. Y en este caso, un domingo, vamos a volver a tener una partidilla, ¿de acuerdo? Bueno, que tampoco tiene por qué ser una costumbre, pero hoy en concreto vamos a volver a tener una partida porque me apetecía mucho. He estado estos días rejugando a un, bueno, un clásico del Spectrum, que sabéis que es Robocop, el juego de Ocean. Y la verdad es que lo he pensado, digo, mira, pues estaría bien traer la partida aquí al canal porque es un juego del cual he hablado en alguna que otra ocasión. Hace mucho tiempo también hubo aquí una memoria espectrumera de este juego, pero me apetecía traer la partida completa, ¿no? Es un juego que tampoco es demasiado difícil, tampoco es que esto sea el gran desafío de la historia de los videojuegos, pero sí que es cierto que es un juego que está muy chulo, que está muy muy bien. Y bueno, pues también aunque se hizo el análisis, pero ver el juego en movimiento y sobre todo en su totalidad, pues creo que puede dar una perspectiva un poquito mejor de la magnitud que tiene este juego y de por qué está considerado uno de los mejores títulos para el Spectrum. Este juego además, os lo comentaré porque como el vídeo, como la partida no va a ser demasiado larga, pues os contaré alguna cosilla ahora antes de empezar. Este juego fue una versión que se hizo de la recreativa de Data East, la hizo Ocean, y este juego tuvo versión en casi casi todos los sistemas de 8 bits de la época. Lo que pasa es que esta versión de Spectrum yo creo que es especialmente llamativa por lo limitado del sistema. Yo creo que es un juego que a nivel técnico es una auténtica maravilla, lo vais a ver ahora enseguida, y sobre todo es un juego que te mete en el papel de Robocop. Yo creo que eso es lo mejor que se puede decir de este juego, ¿no? Siempre cuando hablamos aquí, sabéis, en Memorias Spectrumeras de conversiones de recreativa para el Spectrum, yo siempre hago referencia a dos cosas. En primer lugar, que el juego sea divertido, eso es lo fundamental, este juego por supuesto lo es. Y en segundo lugar, que en cierto modo transmite esa fidelidad, ¿no? Que te sientas en cierto modo como jugando al arcade. Y en este caso se cumple eso, y además al ser una adaptación, por supuesto, de una película, como ya sabéis, pues encima hace que también te sientas en el papel del propio Robocop, ¿no? Yo creo que eso es lo que más puede destacar a este juego. Así que, bueno, vamos a empezar. Es un juego que ya digo que no es demasiado largo, ¿de acuerdo? Vamos a definir, aquí a redefinir las teclas. Es, bueno, el clásico QAOP del Spectrum con la barra espaciadora, que lo pongo yo. Hay gente que le ponía de disparo la M, en lugar de la barra espaciadora. Yo, la verdad, que siempre me acostumbré a la barra espaciadora. Bien. Bueno, pues este juego tiene nueve niveles. Aquí, por supuesto, nos lee las directivas, ¿no? De Robocop. Tiene que respetar la máquina estos tres parámetros. Entonces, claro, en el momento que se sale de ahí, automáticamente, problemas, bloqueo. Bueno, vamos a empezar aquí, la fase número uno, que es muy sencilla. Aquí, sobre todo, vamos a ir por las calles de Detroita. Anda, que no hay más carras en las calles de Detroita. Cuidado que este es el del motosierra, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. No se pase de listo. Este que mira ahí desde el balcón. Mirando a la vecina cómo se cambia de ropa. Vámonos. Vamos allá. Bueno, aquí todos estos que se asoman a la ventana van a caerse, pero bueno, buenos tíazos se van a pegar ahí con el suelo, por supuesto. Cuidado con estos. Ahí, ahí, que salten, que salten. Bueno, la música de este juego es increíble, ¿eh? No solamente la música del título, que suele ser lo que siempre se valora en el Spectrum, sino que incluso, a lo largo de la partida, la música que hay me parece una pasada, ¿eh? Cuidado con este del motosierra. Es un motosierra, aunque parezca que lleva el tío ahí un cactus en la mano, pero es un motosierra. Ahí, hombre. Claro que sí. Hagáis un poquito de ejercicio, hombre. Esto es como el balcón, ¿no? Este que se practica en los hoteles, pues. Toma. Bueno, por cierto. Sí, ahí le damos a la pausa. Os lo quiero explicar. Fijaos aquí, debajo de lo que es la pantalla de juego, tenemos lo que es la interfaz, ¿no? Nos pone, pues. ¿Veis que nos pone cuatro armas distintas? Es una de las cosas más chulas, en mi opinión, del juego, que es que tenemos cuatro tipos de armas diferentes. Ahora mismo acabamos de coger la segunda, la cual nos indica 19 cartuchos, que es un trabuco. Y eso pega un cebollazo increíble. Y luego, bueno, tenemos la primera, que es la pistola normal, la que es de color azul, que dispara en tres direcciones. Que a mí esa arma, personalmente, es la que menos me gusta, me confunde mucho. Y luego la de color rosa, que creo que solamente aparece en la fase 8, en el nivel 8, que sería como una especie de lanzacohetes o algo así, ¿vale? Y luego, por supuesto, pues tenemos la puntuación, el tiempo que tenemos para completar la fase, importante, hay tiempo para completar la fase. La barra de vida, por supuesto, y el número de vida restante, ¿vale? Que ahora tenemos el trabuco y con un tiro nos los cargamos, ¿eh? Menos a los del motosierra, que hay que pegarles dos veces, al resto caen a la primera, ¿eh? Toma. Toma, hombre, por asomarte. Vamos allá. Musicazo, de verdad, ¿eh? Musicazo increíble. Mira, aquí le ha asomado el balcón. A ver si aprendes a respetarnos, chaval. A ver si aprendes a respetarnos. Mira, estos hay que pegarles dos. Esos hay que llevar un tiro gratis. ¿Eh? Y sobre todo el juego, como veis, hombre, para ser un Spectrum, bastante detallado lo que es el fondo, ¿eh? Lo que es el escenario del juego está muy detallado. La verdad que está muy bien el juego. A nivel técnico, muy bien. Se nos han acabado ahí los cartuchos potentes. Bueno. Terminamos la primera fase. Y algo muy chulo de este juego... Le doy a... No, me he dejado darle la pausa. Bueno. Es que entre fase y fase tenemos minijuegos, ¿vale? Fijaos ahora que tenemos este nivel 2, que es de rescatar al rehén. Ay, fíjate qué pelos tiene el tío. Este nos ha lavado el pelo, vamos. En 3 o 4 años, por lo menos. Un vagabundo ahí de las calles de Detroit. Por favor. Un poco de respeto. Yo le disparo al pie. Creo que es uno de los mejores sitios para dispararle. Ahí, ahí. Ahí, ahí. En el pie te he pegado varios tiros, ¿eh? Deja el pie como un colado. Bueno, cuidado de este inicio de fase, que es una trampa. Dos tiritos arriba. Nos agachamos. Derecha. Izquierda. Ahí, hombre. Ahí. ¿Qué pasa? Hombre, ¿qué quiere? Que te invita un plato de garbanzos. Invita un plato de garbanzos. Es lo que quieres tú. Ahí, buena, buena. Bueno, el juego se va complicando. No es un juego demasiado difícil. A mí lo que más miedo me da de esta partida es cuando lleguemos al nivel 9, ¿eh? Mira ahí los moteros. Cuidado con estos también, ¿eh? Cuidado con estos. Estos no se andan con hostias, ¿eh? Esto es lo único que les interesa. Fumar canutos. Beber litronas ahí con los amigos. Cuidadito. La música es increíble. O sea, yo poquitos juegos de Spectrum creo que conozco que tengan esta música. Musicaza in-game, ¿eh? Una cosa es que la música del menú esté muy trabajada y tal, pero in-game ya es más difícil encontrar juegos que tengan una musicaza así, ¿eh? Hostia, que gentuza, ¿eh? Hay un par de tiros. Nos han enganchado el mierda ese. Lo malo es que cuando te pegan un tiro te quedas bloqueado. Eso es lo peor. Bien. Cuidado, ¿eh? Esto es vida. Nos vendría muy bien. Sí, perfecto. Bien, 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 bien. Entonces, no problema. Bien, ahí. No podemos saltar, ya os habréis dado cuenta. Pero eso está muy bien hecho porque precisamente Robocop no salta. Eso está muy bien hecho, ¿eh? Y bueno, pues sobre otras versiones de este juego, pues ya digo que en sistemas de 8 bits hubo, pues en casi casi cada sistema. En Spectrum es muy destacada por aquellos de Zoom en Spectrum, ¿no? Coño. ¿Qué pasa aquí? Tanta tontería. Ahí, hombre. Bueno, terminamos el nivel 3. Y ahora nos viene, yo diría, mi fase favorita del juego. Es cierto que a día de hoy lo veo como un poco una tontería, pero en la época esto era increíble. Esta es una fase en la cual, bueno, se supone que estamos siguiendo más o menos el guión de la película. De hecho, lo sigue de forma bastante fiel. Entonces vamos a intentar reconocer quién es el que nos mató. Sabéis que somos el agente Murphy que al inicio de la película en Robocop le asesinan. Y entonces aquí vamos a investigar, a ver si descubrimos en la base de datos quién es el que nos ha asesinado, ¿vale? Y entonces hay que hacer un retrato robot. Esto siempre es distinto. Vaya tío, más feo, joder. Me ha tocado uno de los más feos posibles, ¿eh? Bueno, vamos a la barbilla. Hay que fijarse muy bien. Dos puntitos abajo. Sí, yo creo que es esta. Sí. Vamos ahora con las orejas. Son pelinitas. Parece que son estas. Retrato robot, ¿eh? A ver, la nariz. Yo creo que es esta. El bigote es este, en contra de que le vaya a boca. Tiene el tío de chupar limones, ¿eh? Tiene boca. Ahí está, perfecto. Retrato robot completado. Emil Antonovsky. Menuda pinta tiene el tío, ¿eh? Fíjate. Narcotraficante, piratería informática. En fin. Un auténtico personaje, ¿eh? Y ahí sus colegas, sus socios, ¿eh? Los que preparan con él el cocido. Bueno. Pues ya está. Pasamos de fase. Vamos ahora a la fase 5. Esta ya es un poquito más difícil. Aquí es donde el juego se complica algo más, creo yo. Pero bueno. Ah. No hemos podido pegar ahí tiros lo suficientes. Pero bueno. Tampoco ha sido nada grave. Van apareciendo de vez en cuando cajitas de rellenar la vida. Pero es cierto que hay momentos puntuales en los cuales hay que tener cuidado. Porque el juego te prepara ahí algunas emboscadas. Para que te fundan la vida de manera increíble. Ande vas tú, hombre. Esos son los que tiran la patada voladora. Seguramente eran aspirantes a ninjas. Joder. Cuidado, ¿eh? Nos han dejado jodidos ahí de vida, ¿eh? La madre que los parió, tío. Mira que lo sabía que iban a venir ahí, ¿eh? Pero madre mía. Bueno, habrá que ir con mucho, mucho, mucho cuidado. Bien. Aquí nos aparecerá uno ahora. Bien. Ahora puede haber ido aquí también. A disparar la muerte al del motosierra, que es el peligroso. Bien. Perfecto. Nos dan una vida extra por haber llegado ahora a los 20.000 puntos. Que no viene nada mal la vida extra, dicho sea de paso. Bien. Esta arma es el trabuco. Ahí lo veis, la de color amarillo. Bien, bien, bien. Bueno, aquí atentos, ¿eh? Hay que estar muy atentos, que estamos con la barra de vida a la mitad, ¿eh? Ahí, buen trabucazo. No cojo ese arma porque ese arma no me gusta un pelo, ¿vale? Ya os lo he dicho antes, que ese arma no me gusta nada. Joder. ¡No! Aquí vamos a tener problemas, ¿eh? Joder. Madre de la paria, tío. Estamos muy jodidos de vida aquí, ¿eh? Estamos muy, muy, muy jodidos de vida. Puede que perdamos aquí una vida, pero perfectamente, ¿eh? Pero perfectamente la podemos perder. Encima no he matado a ese. ¡Puf! ¡Puf! Pero digo, pero no lo mato. ¿Qué coño ha sido eso? Se supone que a esos del motosera te los cargas con dos trabucazos. ¡Joder! Bueno, aquí ahora estamos en el interior de la OCP. Entonces aquí por las directivas de Robocop no podemos utilizar armas. Y nos va a fundir la vida seguro el mierda este. El este, el E-209 creo que se llama, ¿no? Estamos jodidos aquí, ¿eh? Vamos a acercarnos despacito. Pero yo sé que no vamos a poder matarlo. ¿Qué patrón tiene el mierda este? Lento, 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 lento. ¿Qué pasa aquí? No dispara. Pues hasta luego, Lucas. Bueno, pues yo creía que hacía dos ataques lentos y uno rápido o algo así. Bueno, pues mejor. Hemos salvado la vida. Ahora ya si nos la quieren matar, por lo menos ya hemos superado los seis primeros niveles, ¿vale? Este es el nivel 7. Hombre, estamos bastante bien, ¿eh? Con toda la vida que tenemos ahora mismo, que son tres. ¡Hostia! No, me la dejo ahí. Va, va, va. Bueno, 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 bueno. No pasa nada. No pasa nada. Lo importante era llegar con ese número de vidas a este nivel. Aquí ya el juego se va a complicar un poquito más, ¿eh? No es que sea tan poco imposible ni nada así. Pero aquí se complica un poquito más. Además, ahora los enemigos nos disparan bastante más, como podéis ver. Vale, fuera. Vamos a agarrar un poquito de munición. Simplemente nos agachamos aquí y para abajo. Eso es. Aquí ya nos están esperando en todos sitios. Aquí no hay más remedio que coger este arma. Que no me gusta nada, ya lo digo. No me gusta nada este arma. Pero bueno, es lo que hay. Que no sé dónde vienen exactamente los enemigos. ¡Boh! ¡Uf! Va, buena, buena. Va, 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 va. Esa está muy bien, ¿eh? Ese era el punto más difícil, creo yo. Perfecto. Perfectísimo eso, ¿eh? Eso ha estado muy, muy bien, señores. Bueno, nivel 8. Vamos allá. Este es el penúltimo nivel, ¿vale? Como veis, el juego es bastante rápido, ¿vale? No es un juego complicado ni mucho menos en eso. Es un juego, bueno. Yo esto, además, como lo he estado jugando un poquito, pues más o menos me sé dónde está el tema. Tampoco mucho, ¿eh? O sea, este, pues bueno. Además, es un juego muy sencillo. En cuanto te lo juegas un par de veces, yo creo que ya te quedas con el hilo perfectamente. Pero que, además, está muy bien hecho lo que es el movimiento del Robocop, ¿eh? Ahí da, o sea, está bien hecho lo que es el spray, la animación. Está muy bien lograda. Coño, hombre. Toma ahí, un tiro ahí en los huevecillos. Desde aquí debajo te lo he pegado, amigo. Amigote. ¿Qué te pensabas, eh? Tanto de ver. Vale. Cuidado, pánico, con esto. Coño. Bien. Bueno, este es el arma que os decía que solamente está en el nivel este, ¿vale? En el nivel 8. Es el único momento en el que aparece este arma. Y la verdad que, joder, es un arma de lujo, ¿eh? Vamos a bajar escaleras abajo. Nos dan un poquito de vida, ¿eh? Bien. Vaya trabucazos pega esto. Es interesante que podáis llegar al final de esta fase con algún... ¿Veis que nos quedan 8 disparos en este arma? Es interesante que podamos llegar con algún disparo de sobra. Vean ahí, ¿qué te pensabas? ¡Hostia! Porque entonces le metemos aquí al mierda este. Ahí está. Le pegamos un par de tiros y a tomar por saco. Bueno. Pues señores, vamos a llegar al nivel final. ¿Estáis preparados, eh? El malo de la peli, ya sabéis. No sé cómo se llamaba el tío. James o Jones o... John o algo así. Creo que era Jones o James. No estoy seguro. No me ha dado mucho caso. Que es otra fase de disparos. Pero esta es más jodida, ¿eh? Aquí hay que tener más cuidado. Vamos a ver si hacemos esto bien. Porque esto no es sencillo, ¿eh? Hostia, ahora no puedo disparar. Mierda. Bueno, me he matado al ese. Bueno, ya está. Se acabó. Los voy a proteger al... Los voy a proteger al rehén. Pero, joder. No ha podido ser. Buen disparo, Murphy. Ha salvado ahí al presidente no sé qué. Y el juego es lupeable, ¿vale? Volveríamos a empezar ahora desde el principio otra vez. Y nada, pues volveríamos a echar otra partida. Pero ya no lo vamos a hacer, por supuesto. Aunque me apetece, ¿eh? Vamos a dejar que nos maten, si acaso. Lo que pasa es que tenemos demasiadas vidas y demasiada energía. Bueno, pues nada, eso. Que la verdad que es un juego... Además, esto se le podrían dar varias vueltas, ¿eh? Porque, de hecho, en la vuelta que hemos hecho... Hemos perdido solamente una vida. Ha sido una lástima. Ha sido una lástima. Pero, bueno, era difícil de evitar ahí. Nos quedaba muy poquita energía. Pero si hubiésemos llegado al primer punto en el cual había una cajita de energía y tal... Pues a lo mejor lo habríamos hecho con una única vida el juego. Pero, bueno, tampoco... A ver, este no era el objetivo. Esto era aquí echar una partidilla por pasarlo bien. Y, bueno, pues también por hablar un poco de esta obra maestra, ¿no? Del Spectrum. Que es Robocop. Y que... Bueno, yo creo que es un juego que casi casi de forma unánime... Toda la gente que lo conoce o que le gusta el Spectrum... Pues este sí, yo qué sé. Si todo el mundo hiciese su lista del top 20 de Spectrum... Pues este juego estaría seguramente en casi casi todas las listas, ¿no? Es un juego que está considerado, como digo, unánimemente... Uno de los más importantes del Spectrum. A nivel técnico, pero yo quiero destacar sobre todo a nivel jugable que este juego yo creo que está muy bien equilibrado, ¿no? Es un juego que, bueno, veis que si lo conoces un poquito es bastante sencillo de superar. Pero, por ejemplo, cuando no lo conoces mucho yo creo que hay fases que te pillan un poco de sorpresa. Estas de disparar en primera persona... Yo le tenía un poquito de miedo siempre... Miedo entre comillas, ¿no? Pero a la última fase, a la del rehén, a la cual hemos hecho al final. Porque ahí sí que es un poco más imprevisible el movimiento del personaje. Hay momentos en los cuales te quedas bloqueado y no puedes disparar. Y entonces ahí sí que es cierto que si llegas en condiciones un poco peores la cosa se puede complicar. Pero bueno, más allá de esa fase, que yo creo que puede estar un poquito más en el aire... El resto de fases son bastante sencillas de superar, bastante asequibles. En cuanto conozcáis un poquillo por dónde vienen los enemigos y demás, yo creo que el juego se pasa perfectamente. Y bueno, aunque lo conozcáis, lo bueno es que es divertido de jugar. Es decir, aunque ya te conozcas el juego y te lo habéis pasado más veces, pero te divierte jugarlo. Es adictivo. Y entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Es un juego que ha resistido, entre comillas, entenderme, el paso del tiempo muy bien. Siendo un juego del año que es un juego que tiene ya, joder, 25 años en sus espaldas. Yo creo que está bastante bien y que tiene muchísimo mérito, ¿no? Que a día de hoy siga siendo plenamente disfrutable y sobre todo plenamente jugable, que es lo más importante. Y nada, pues este juego es eso. Lo hizo Ocean para sistemas domésticos. En realidad la recreativa era de Data East. Hubo un lío de licencias, no me conozco bien la historia, pero sé que hubo un lío de licencias porque la licencia era de Data East, pero luego aparecía en la recreativa que era en realidad de Ocean. Pero bueno, realmente esta versión de Spectrum, que es lo que nos interesa hoy, es de Ocean. Y bueno, pues un tío que además, Mike Lamb, ¿no? Que hizo también muy buenos juegos, por ejemplo, Batman The Movie. Es otro juego que aquí en el canal algún día tendría que traer, aunque sea una memoria espectrumera, porque está muy muy bien. Y la verdad que es un título pues completísimo, ¿no? En todos sus apartados. Yo creo que no tiene ningún punto débil este Robocop de Spectrum. Y bueno, pues nada, hemos hecho aquí la partidilla tan a gusto, ¿vale? Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Y bueno, mañana en principio nos vemos con Castlevania, ¿de acuerdo? Mañana por la noche, Castlevania Symphony of the Night. Y ya a partir de ahí, pues ya veremos el resto de la semana con qué nos vemos, ¿de acuerdo? Así que nada, oye, que muchas gracias por estar ahí, que espero que hayáis pasado un ratito divertido aquí en el canal con Robocop. Y nada, que paséis una muy buena noche. Un abrazo grande, gente. Hasta luego. ¡Gracias!